A todos ustedes bendiciones, mi nombre es Roy Muñoz del Ministerio de Cristo Libera, el Ministerio de Liberación y Sanidad, hemos sacado estos dos libros muy importantes porque dice la palabra de Dios, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento y también dice la palabra de Dios que la miesa es mucha, ver los obreros es poco luego crece que el conocimiento es importante, es un obrero y un obrero, la persona que va a hablar, va a predicar el evangelio, va a hablar sobre Jesucristo el reino de Dios, va a andar equipado con el conocimiento y enviado a esa persona va a ser una gran diferencia, es la razón de cual sacamos estos dos libros de liberación de guerra espiritual, es importante que toda persona en el nivel mundial tenga estos libros más aquellos pastores o líderes o aquellos que van a estar en liberación o aquellas personas que necesitan liberación porque estos libros les puede hacerse también autoliberación o como compañía con otros cristianos maduros en la fe, puedes ir practicando lo que dice acá puede hacerse libre autoliberación o liberación personal el primer libro es libre de las opresiones, de las opresiones, en este libro, ahora ven, este libro son dos de venir juntos porque este, continuación, este libro, en continuación de este libro, este es el manual aquí en este libro se encuentran ya las oraciones, el popular de liberación, oraciones poderosas en tamaño ya carta, tamaño grande, el cual usted puede fácilmente imprimirla, imprimirla y hacer, imprimirlo imprimirlo, porque este tamaño carta lo imprime usted y lo puede ya hacer el formulario para hacer usted la liberación a otra persona o a usted mismo, la persona puede renunciar con esto en este libro que está acá, en este libro también se encuentran ya más condensado, más específico todo lo que es la referente, por ejemplo, en este libro va a usted encontrar aquí cómo destruir las brujerías más comunes cómo crear equipos de liberación, usted en la congregación, en el grupo, en la célula cómo crear equipos de liberación, cuáles son las causas opuestas a esa enfermedad o por la que tenga usted, también está el formulario, este se encuentra se encuentra un listado de las puertas más comunes por lo que tenga usted, en consecuencia de algo, en consecuencia, en causa de algo, algo lo causó en este libro explicamos también esas formas que hay que hacer se encuentra también en conferencias, se encuentra este libro, conferencias que hemos realizado en este ministerio en California, en otros estados aquí, aquí también parte de esa conferencia está aquí para ayudar a todos para el reino de Dios, necesitamos que la gente aprenda sobre todo esto todo esto, también se encuentra también como destruir las brujerías más comunes cómo ser libres de brujería, esto es muy importante que toda persona o sea porque el pueblo de Dios y la mayoría de la gente está siendo atacada por brujerías y nos han dado cuenta ya que explicamos, incluso explicamos que hasta a un cristiano le puede entrar brujería siempre y cuando abra las puertas, ya que explicamos todo esto es extremadamente importante que tenga estos libros ahora bien, estos libros también fueron diseñados para que usted vaya y también evangelice usted puede entregarle este libro a una persona que no conozca de Dios, de Cristo usted se lo puede obsequiar regale, hasta que lo lea, hasta que lo lea esa persona lo va a ser tocado con lo que está aquí, va a ser tocado con lo que está aquí incluso aquí también oraciones de fe, para que se tenga una presión del Señor Jesucristo o sea, se ha diseñado con la guía del Espíritu Santo de Dios para el pueblo de Dios que hace falta, es más, estos libros se están haciendo, se están traduciendo, van a hacerse en la mayoría de los idiomas que están traducido en estos momentos en francés, en inglés y en chino pero en todo va a haber, en todo, o sea, se va a entregar y se encuentra a nivel mundial en Amazon se encuentran, que con los demás, que colocan librete de las expresiones o manual de libérate y aparece enseguida en el país en la parte donde usted se encuentra, se encuentra en estos libros, te puede pedirlo y también se puede conseguir en librerías, en toda librería del mundo es el objetivo que llega, toda librería del mundo va a llegar a estos libros en el nombre de Jesucristo, por fe, a mí va a ser así de hecho, ya lo están comprando varias partes del mundo estos libros porque es importante, es importante que el pueblo de Dios adquiera conocimiento conozca la verdad, porque la verdad es lo que lo va a hacer libre hermanos, esto es importante que todos tengan todo este libro y también en mi página de internet, pueden ir en mi página de internet también en tu libro también se encuentran ya lo que es en 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 electrónicos yo te lo compren, si lo va a agencia su compost ahora en seguida automáticamente y no tienen que esperar más, lo que puede comprar físicamente ahora bien, yo te lo recomiendo que lo cumplen así el papel, papel, papel lo que usted puede leer, leerlo, releerlo y puede sacarle copia para hacerlo no lo toque el libro, pero las oraciones que usted va a colocarla en su casa, en su cuarto un lugar de trabajo usted, que usted puede repetir esas oraciones constantemente porque también todo esto se enseña así aquí para usted solo un guerrero espiritual porque hace falta, hace falta gente guerrera, guerrera espiritualmente que hagan oraciones de repente al demonio, liberar a gente estos libros están diseñados para esto, para este fin, para que el pueblo de Dios conozca la verdad y la verdad los hagan libres, así que se encuentran físicamente lo pueden ir por internet o también electrónicamente pueden bajarlo y también ya seguro que ya aquí que saque este vídeo al público ya se encuentra dentro de todo dispositivo del mundo entero electrónico en telécelular, en la Android, en la iPhone y se encuentran como ver la idea es por todos los medios y en todas formas de que esta información le llegue a usted en sus manos y la practique en usted mismo, sus cosas, familiares, en la iglesia, vecinos, el pueblo, la ciudad y el país lo practiquen a todos ustedes muchas gracias por haber, por prestar atención a esto recuerden, es líder de las operaciones, armas poderosas, guerra espiritual y también manual de libros, libérate, armas poderosas, guerra espiritual y muy pronto, lo vas a lograr, lo ves, muy pronto, estamos trabajando ya en otros libros en libérate de las enfermedades, ahí mi página de internet se va a encontrar toda esa información y también estamos trabajando y aquí en mi página de internet www.storbera.org porque también vamos a hacer lo que es las conferencias virtuales o sea, vamos a hacer en vivo, usted seguramente en cualquier parte del mundo entero se conecta con nosotros acá y vamos a ver, va a haber mucha gente conecta al mismo tiempo y para esa pregunta o una obra, por mí va a ser una obra cada 15 días más o menos ahí se las avisará a ustedes además pueden dar su información en mi correo electrónico para donde llegue el momento va a ser usted el lado recuerden, Cristo vive y reina por los siglos a los siglos Amén